Siento algo que me llama, me llama, me llama No puedo dormir, es algo que me intranquiliza Que me vuelve loca, me tengo que ir Y en el silencio de la noche, siento los cueros repicar Y esa es la rumba que me llama, porque yo tengo que ir a guarachar Y son los cueros que me avisan, que se formó tremenda rumba en el solar Después me puse una chancleta Un paño rojo en la cintura Y cuando llegué a la esquina Señores, que sabrosura Y cuando llegué a la fiesta Me sudaba la cintura Pero yo tengo que ir a vacilar La mala es que yo tengo que ir a guarachar Canté y bailé hasta la mañana Después me puse a vacilar Cuando llegué a mi casa El negro me dio con la palangana Y cuando llegué a la casa Me dio con la palangana Pero yo tengo que ir a guarachar La mala es que yo tengo que ir a vacilar Corrí, corrí para la calle Pa' que este negro no me diera Y cuando llegué a la esquina Pasaba la jardinera Y cuando llegué a la esquina Pasaba la jardinera Jardinera yo soy Ay, jardinera yo soy Jardinera tú vas a guarachar Y jardinera yo soy Tras la conta me voy Jardinera tú vas a guarachar Me voy, me voy, yo me voy Yo me voy a gozar otra vez Jardinera tú vas a guarachar Jardinera yo soy, yo soy Jardinera yo soy, yo soy Jardinera yo soy Te puse la bata, agarré mi pañuelo Y me fui pa' la calle ¿Por qué? Jardinera tú vas a guarachar Ay, si viene ese negro caramba Le dice que esta negrita Se fue otra vez Jardinera tú vas a guarachar Ay, yo voy a guarachar, yo voy a gozar Yo voy a bailar Detrás de la comparsa otra vez Vamos Me voy detrás de la jardinera, de la bollera, de la jornadera Tú vas a guarachar, tú vienes conmigo, por Dios no te quede aquí Tú vas a guarachar, y si vienes en negro no le digan que me fui Tú vas a guarachar, yo voy a gozar, yo me voy de aquí Tú vas a guarachar, y si vienes conmigo, todo el mundo trae la jardinera, ¿ok? Tú vas a guarachar, yo voy a gozar